No solo en nuestro país se está pidiendo desde las autoridades que se ahorre energía, también en Japón. Por eso, una marca de lencería de aquel país, creó una línea de sostenes con acondicionador de temperatura. Contienen un gel refrescante y vienen en modelos marinos. Moda divertida y fresca. ¿Cuánto pagaría usted por un melón? Por más que le guste esta fruta, no creo que alcance a pagar lo que estos japoneses. Se largó en aquel país la temporada de los melones Yubari. En esta especie de remate de estos exclusivos melones, un lote fue comprado por un millón de yenes, o lo que es lo mismo, 12.600 dólares. Se corrió otra carrera de Zópolis 500. No se hace en ninguna pista de Fórmula 1, sino en el zoológico de Indianapolis. Bien podría denominarse la carrera más lenta del mundo. Sus competidores son tortugas. El premio, una rica ensalada. Parece que la vida de la realeza del príncipe Carlos no lo satisface lo suficiente. Por eso es que está buscando algún trabajo extra, y en su visita a Canadá probó su talento como DJ. Recordemos que el príncipe de Inglaterra, hace unos días, también quería hacerle la competencia a Nuevo El Cisneros y probó su suerte como meteorólogo. ¿Cuál será la próxima prueba del príncipe Carlos? Hombre volador. Un británico sobrevivió a un salto sin precedentes, desde 700 metros de altura, sin paracaídas, provisto de un traje que asemeja la piel de una ardilla voladora. Gary Connery, un ex doble de acción británico, de 42 años, ha demostrado que el paracaídas no siempre es necesario cuando se salta desde un helicóptero a una altura récord. Tras observar durante mucho tiempo como los pájaros usan la cola para guiar sus evoluciones en el aire, Connery diseñó su propio traje planeador, provisto de algo parecido a las alas entre las extremidades, y se arrojó sin paracaídas desde un helicóptero a 730 metros de altura. Nunca besar fue un arte tan completo como en este caso. Natalie Ibris, pinta sus cuadros besándolos. Todo empezó cuando un día se limpió el labial con una toallita húmeda, y desde entonces no ha parado de creer. Realmente hace obras increíbles, acomodando sus labios para darle forma a las figuras que crean el lienzo. Y terminemos con uno de los videos más vistos por estas horas en YouTube, el de un niño amante de Nirvana que podría convertirse en un gran baterista en el futuro. Sus padres quisieron compartir la forma en que se despierta para que el mundo conozca su talento. Gracias por ver el video.